Hola, soy Víctor. Bueno, jamás pensé que a mi corta edad iba a poder obtener una beca para estudiar en el extranjero y más un país tan lejos como Rusia. Gracias a un proyecto de investigación que se hizo aquí en la Universidad en el área de investigación de Intilab pude ser seleccionado para exponer mi trabajo ahí en Rusia. Es como yo ahí me contacté para consultar o averiguar cómo poder obtener una beca ahí. Esta noticia me llegó de sorpresa. Me siento también parte confiado o tranquilo porque en la parte de investigación ya le ha venido haciendo. Aquí en la Universidad he trabajado en el área de investigación, en el área de Intilab, se han desarrollado proyectos de investigación y aparte también de eso, gracias al convenio interinstitucional con CONIDA, con la Agencia Espacial del Perú, pude también elaborar ahí. Cuando llegué a octavo ciclo, me tocó un profesor que además de ser docente, también trabaja en el área de investigación y él fue el que quizás me motivó, me inició en el mundo de la investigación y de justamente, particularmente en esta área, el aeroespacial. Quizás terminando la maestría pueda aplicar a seguir un doctorado, seguir otro posgrado, que pueda desarrollar más todavía en la investigación, en el tema aeroespacial y realizar allá una línea de carrera. En algún momento, en un futuro, a mí me gustaría volver, por qué no, al país y en particular a mi alma mater aquí de la Universidad de Ciencias y Humanidades para desempeñarme también como investigador y así también motivar a muchos estudiantes. Así como yo fui quizás motivado, impulsado en esta área, por qué no a otros estudiantes que puedan seguir también esos pasos, que puedan llegar lejos.